El programa hoy no circula a partir de este jueves, indica que todos los autos dejaron de circular un día de la semana, sin importar si tiene holograma doble 0, 0, 1 o 2. Por lo tanto, este viernes 22 de mayo, los autos que no podrán circular son aquellos que cuenten con engomado azul, terminación de placas 9 y 0 y hologramas doble 0, 0, 1 y 2.